Facundo, ¿qué es lo que te sucede? Algo muy grave. Habla fuerte, habla fuerte. Algo muy grave. Yo... me querían hacer casar con Raquel. Una amiga de toda la vida. Mis padres, porque eran muy... entre mis padres y los de ella. Tiras totalmente. Era muy... Despacio, tres veces. Muy unidos, muy amigos. Y siempre ella... Perdón. Esto es grave. Corona 1. Sigue, continúa. Y ella siempre, los padres, mis padres querían que yo formara una familia con ella. Un futuro al lado de ella. Pero... no sé. Un día de casualidad, iba caminando por Quilmes. Iba caminando por la calle. Entro a un... local comercial. Y lo veo a Pedro. 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 Me has dicho Pedro. Pasa algo ahí. Ahí pasa algo. ¿Quién es ese Pedro? No sé padre. Fue algo... Algo como si hubiera... No me digas padre. No soy sacerdote. Dime Shaman. Shaman. Fue algo fascinador. Fue como si hubieses visto algo de otro mundo. Fue otra vez Dados. Fue algo que... Otra vez. Corona 2. Corona 5. Estás trabado. Estás trabado. Destrápate. Hay una energía negativa en ti. Debes abrirte. Debes abrir tus canales. Abre tus chakras. Abre todo. Abre, abre. Abre como puedas. Yo te voy a ayudar a abrir todo eso. Continúa. Y bueno. Fue... Al final. A ese lugar donde venden electrodomésticos. Entré. Y bueno. Compré... Compré dos o tres compras. Y... Y... Me dio su tarjeta personal. Es mucho. Es mucho. Hay algo que te está atrapando. Que no puede ser raro. Tú. Debes ser tú. Hay algo. Hay algo que te dificulta. Tú. Tú tienes algo dentro tuyo. Que no te permite ser tú mismo. Federico. Federico. ¿Cómo es tu nombre? Facundo Mitre. Facundo Mitre. Tira. Tira otra vez los dados. Estos. Estos.. Estos... Estos... Hasta la madre. Hay que... Hay que liberar todo esta... ¡Oh! Toda esta mala vibra. Esta mala... ¡Shh! 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 Es... Estos... 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 para poder hacer una especie de trabajo que vamos a lograr para que puedas para que puedas llegar a donde quieres. Pedro me ha dicho que se llama, tú estás enamorado de él, tú estás enamorado de Pedro, pero tú mismo te boicoteas, te boicoteas, deja de boicotearte, deja de boicotearte, vamos irradia toda esa cosa negativa, ¿quién es el que te está trabando, la que te está trabando? Raquel, bueno, deja esas chicas a mojarte una vez por todas, que ella es la que te está impidiendo tu felicidad, tira otra vez los brazos, vamos, vamos, tiene que salir la pluma de una vez por todas, tira, tira, tira aquí tonto, me has perdido el daño, bueno, después lo busco, está bien, bueno, por hoy es suficiente, tienes que abonarme, 500 pesos, y vuelve en 5 días, vuelve, ¿qué haces? 500 pesos que me estás dando, no soy estúpido, bueno, dejamos aquí, vamos, 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 vamos. Gracias por ver el video.